La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, mediante carta pública dirigida al señor alcalde de Barranco Bermeja, Jonathan Vázquez, expresa su repudio a los más recientes hechos violentos en contra del derecho a la vida en la ciudad de Barranco Bermeja. Con dolor y preocupación, observamos como este fin de semana, en menos de 24 horas, 4 personas perdieron la vida por hechos criminales. Estamos, sin dudar a dudas, a un posicionamiento de la política de la muerte por parte de grupos armados en el marco del conflicto que azota a Colombia. A eso adicionamos la imposición fáctica de horarios de tránsito y confinamiento en algunos barrios y asentamientos humanos de la ciudad. Crece la extorsión, crece el desplazamiento forzado silencioso y las constantes amenazas a líderes y a comunidad en general. Los atentados van y vienen y los hechos de desaparición forzada se han observado en el primer trimestre del año. Gracias. Gracias.